Hola compis, mi nombre es Amparo, os doy la bienvenida a mi canal mirad, hoy os presento esta bolsa tan bonita que está realizada con un esténcil que me enviaron desde la casa de Craspire os voy a dejar el enlace a la web para que visitéis y veáis la cantidad de cosas chulas que tienen y también os voy a dejar el enlace a este esténcil tan bonito que me enviaron y la verdad es que es una pasada estoy encantada con él os recuerdo que tenemos un descuento de 5 dólares de compras superiores a 40 el código CREATIVACINCO y ahora sin más, acompáñame que te voy a enseñar cómo hacer esta bolsa tan bonita vamos con el vídeo hola compis, mirad, hoy os traigo una bolsa decorada con estas rosas tan bonitas que a modo de esténcil me enviaron de forma gratuita desde la página Craspire hoy voy a dejar debajo de este vídeo el enlace a este esténcil tan bonito mirad, son unas rosas súper súper chulas yo he decidido que las voy a plasmar sobre una bolsita de loneta también os recuerdo que tenemos un descuento de 5 dólares en compras superiores a 40 en esta página, en Craspire con el código CREATIVACINCO bien, pues dicho todo esto, vamos a empezar a decorar nuestra bolsa veréis qué forma más bonita vamos a dejar hecha esta bolsa tan chula será de una forma fácil, fácil, fácil mirad, vamos a utilizar yo en este caso, en vez de utilizar un cartón tengo esta tabla de corte pequeñita y con ella la voy a poner el esténcil mi bolsa, os voy a dar también las medidas miden 34 por 42 es una bolsa grande la quiero para guardar mis esténcil y para guardar mis cositas de manualidades también os voy a comentar que podéis utilizar pinturas para tejidos que las hay específicamente para ellos o como hoy en mi caso, voy a utilizar pintura acrílica pero le voy a añadir unas gotas de textil medium este medium lo que consigue es que las pinturas acrílicas se conviertan en pintura para tejido igual de resistentes en mi caso, yo tengo más cantidad de pinturas acrílicas que de pinturas a tela y por no tener otra vez un montón de ese tipo de pintura decidí comprarme este textil y así cuando necesito una pintura para tejido me cojo mis acrílicas y en un momento lo tengo hecho bueno, pues veréis que fácil lo vamos a hacer mirad, vamos a abrir nuestra bolsa vamos a meter un cartón o como en mi caso, esta tabla de corte que la verdad es que la medida me viene genial ¿veis? así, tal cual ahora voy a coger un recipiente en este caso un plato de plástico y voy a poner un poquito de pintura acrílica en gris y le voy a añadir un toque de negro para hacer un color un poquito más oscuro y ahora le voy a poner unas gotitas de este medium aunque lo veáis blanco es totalmente transparente ¿veis? yo voy a dejar caer nada un par de gotitas sobre mi pintura y ya tendré mi pintura acrílica como si fuese una pintura textil vamos a mezclar un poco estas pinturas hasta conseguir el color que nos guste yo quiero darle un tono envejecido pero tampoco quiero un color muy muy oscuro más bien como una sombra bien, pues una vez conseguido el color que a mí me gusta vamos a poner a buscar la posición voy a apagar el foco de arriba así lo vamos a ver mejor vamos a buscar la posición de la parte de abajo mirad, yo quiero que me quede aquí voy a subirlo un poco porque ya sabéis que cuando los bolsos cogen la forma de abajo tienden a quedarse un poquito más planos y no quiero que se me pierda el dibujo no lo voy ni a centrar lo voy a poner donde a mí me parezca que quedará más chulo voy a bajar un poquito lo voy a poner aquí en esta posición ahora vamos a coger voy a subirlo a ver si lo vemos ahora vamos a coger una esponjita en mi caso y a coger una que sea grande porque ya veis que el motivo es bastante grandote bueno pues vamos ahora a darle color a nuestra a nuestra bolsita ya veréis que mona queda yo en este caso no le voy a hacer dibujos a las flores podéis ponerles las hojitas verdes la parte interior en el color que os guste pero ya os digo quiero algo vintage por lo tanto empezamos a dejar nuestra esponjita sobre el stencil vamos a impregnar bien porque ya sabéis que el tejido absorbe la pintura no quiero tampoco que me quede muy marcado quiero como una especie de sombra voy a mirar la intensidad mirad veis esto es lo que yo quiero simplemente una sombra voy a hacer más pinturilla y así iremos dando la forma y el color a estas rosas tan bonitas por unos lados lo voy a hacer ya os digo irregular por unos lados voy a cargar más pintura que por otros vamos a ver Bueno pues mirad, así es como nos ha quedado Fijaos que cosa más bonita Es una preciosidad, me encanta Voy a retirarlo un momento porque os voy a decir Que nada más terminar de utilizar los stencil se deben limpiar Mirad, yo lo hago con toallitas de bebé Las que utilizamos para la higiene de nuestros bebés Simplemente le doy un buen repasito, una buena limpieza Porque así me aseguro que cuando lo vaya a utilizar lo tenga limpio otra vez Y ya que tenemos estas piezas tan chulas también debemos protegerlas y cuidarlas ¿Veis? Así Ahora ya lo dejo secar y cuando lo necesite lo tendré limpio ¿Veis? Perfecto para la próxima vez que lo necesitemos Bueno pues mirad, ahora ya lo que nos queda es dar la vuelta a nuestra bolsita Cuando esté bien seca Y por la parte del revés planchamos con la plancha de calor en seco Eso lo que ahora será fijar la pintura al tejido Y podremos lavarlo en lavadora en un programa, la verdad, un poco suave Pero podremos mantenerlo siempre limpio y además poderla lavar sin ningún problema Pues compis, este ha sido el proyecto de hoy Espero que os haya gustado Espero que lo hagáis y que visitéis la página de Craspire Porque tiene cosas súper bonitas Este stencil a mí me ha encantado Igual que el resto de los productos que me enviaron Agradezco a Craspire por estos productos tan bonitos Y que gracias a ellos tengo una bolsa pues un poco especial Hecha por mí y además dibujada y diseñada a mi antojo Espero que os guste compis Gracias por estar detrás de la pantalla Por vuestros deditos arriba, por compartir mis vídeos Y sobre todo por acompañarme otro día más Un beso, chao ¡Gracias por ver el video!